hola 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 estamos aquí jugando a survival games o sea juegos del hambre en el centro sólo he conseguido un arco probamos un arco ni flechas ni nada ya empieza a morir la gente, bien, a mi que no me encontré que tengo que hacerme yo las herramientas porque es que aquí no he encontrado nada no, no puedo. Entonces hay que buscar cofres esta construcción tan sin grasa tiene que llevar a algo interesante por ejemplo eso a morir claro y no puedes quedarte parado un momento que esto se revienta no eh, puedo ser por aquí también yo vamos vamos, vamos, vamos madre mía aquellos deben estar atados hasta arriba de armas y de cosas y yo con un arco oyeee para asustar vale, y como salgo de aquí como salgo de aquí hacia allí vamos, vamos a ver si llego nooo no llego vale, pues seguramente ahí o no hay nada interesante eh, ¿he visto un cofre? siiii un cofre ay, bien, 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 bien vamos a equiparnos un poquito pfff madre mía, en cuanto me encuentren esto voy a durar dos segundos dos con ocho cinco quedamos venga claro que sí y aquí no se puede romper nada así que hay que buscar la entrada y me quedo atascado en una telaraña ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? los cofres ¿dónde están? no hay ningún cofre aquí aquí hay telarañas con las que te enganchas pero cofre no veo ninguno no, no hay cofre aquí y debajo tampoco eh, eh, no no, no hay cofre nota mental no saltar aquí nota mental mirar por donde pisas quedan cinco o son amigos hace mucho rato quedan cinco entonces, o son amigos y me están buscando los cinco o no se han encontrado estamos todos dispersos bueno, por si acaso yo me voy ocultando eh, sí, que había un cofre arriba para por él total, sí me van a matar como me vean así que al menos que haya algo que tenga posibilidades y algo aquí tan alto debe ser bueno vamos, 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 vamos ole ooo pues no sé si realmente es bueno o no bueno, la espada sí es mejor que la que tenía me muero de hambre eso es otra no hay que morirse de hambre y conocerse el mapa un poco también ayuda porque a ver dónde están el resto de cofres una casa ahí seguro que hay gente o cofres eh, eh, ahí están es que eh, te he parado madre mía, van todos bien equipados y yo, eh, mira no, vámonos oh, 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 ya vienen a por mí a correr ya está ya está no, 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 no toma, 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 toma bueno cuarto no está mal ves, efectivamente estos dos van de amigos a menos hasta que encuentran al otro, claro pues nada, no ha estado mal cuarto en esta partida primera vez en este mapa así que nos vemos a la próxima chao